¿Qué es la cabecera parroquial de Nanegalito? Estamos en una cabecera parroquial, la cabecera parroquial de Nanegalito. En el territorio, en el paisaje del Chocuandino, son seis cabeceras parroquiales, Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, y 64 comunidades que dependen de la gobernanza, de las decisiones de estos pequeños gobiernos locales. Al fondo podemos ver el Bosque Protector Cuenca Media del Río Guayabamba, que es parte del Corredor del Oso. Lo que quiero conversar aquí es un poco sobre la gobernanza ambiental y sobre las diferentes formas de organización que tenemos acá en el territorio. Para que todas estas políticas de conservación, estas figuras de conservación, como las ACUS, la biosfera, el Bosque Modelo, etc., y también estas leyes o ordenanzas municipales, como la ordenanza 137, las diferentes herramientas legales que tenemos, se ejecuten en territorio o se hagan tangibles ya en el uso de suelo y en las diferentes prácticas, es necesario plataformas de gobernanza en donde la gente, donde los pobladores, donde las autoridades locales, donde las organizaciones de mujeres, las organizaciones de jóvenes se pongan de acuerdo. Acá en el territorio tenemos varias de estas organizaciones, una es la Mancomunidad del Chocuandino, que está conformada por los seis gobiernos locales y sus vocales y presidentes, tenemos el Comité de las ACUS, tenemos el Comité del Corredor del Oso, tenemos el Grupo de Jóvenes Líderes, tenemos grupos de mujeres, tenemos grupos de arte, tenemos colectivos de productores, tenemos ONGs. Todos estos grupos, de alguna manera, tienen que buscar, concertar o sentarse en una misma mesa para que sus visiones empiecen a ser compartidas y estas herramientas legales y de conservación empiecen a ser útiles, porque si no, todo queda en el aire. Para nosotros ha sido un gran aprendizaje y un gran reto poner a todos estos actores y trabajar para que todos estos actores compartamos una visión común. No quiero decir que pensemos igual, porque es imposible, pero que compartamos una visión sobre este territorio, una visión que gira alrededor de la conservación y de la producción sostenible y del buen vivir y la calidad de vida de las comunidades que habitan en este territorio. Tal es así que, bueno, ahora este nuevo paraguas, que es la Reserva de Biósfera, es un nuevo espacio donde todas estas organizaciones están confluyendo.